Choque y vuelco en la ruta. Un colectivo cayó a un zanjón. El chofer se encuentra internado. Y estas son las imágenes. Presten atención al terrible choque que se provoca. Primero con un auto que hace perder la estabilidad de ese colectivo. Un colectivo de la línea 236. Ese es el impacto fortísimo en medio de la ruta 1003. Casi esquina del Cano. Y claro, con el primer impacto el colectivo y el colectivero empiezan a perder el control de la unidad. Se cruza de carril. Termina impactando en la parte trasera con una camioneta. Y toda la unidad directo al zanjón. Esto es en la localidad de Merlo, Fraja. Hay heridos. Sí, hay heridos. El chofer está grave. Gracias a Dios no hay ninguna víctima fatal. Eso es importante comunicarlo. Pero vos fijate cómo pierde el control y de qué manera. Y cómo podía haber pasado algo peor. El tema de la zanja, si había llovido o no, si había agua. Termina amortiguando el golpe, tal vez. Sí, exactamente. Terminaría amortiguando el golpe, pero la parte que va del lado de la ventanilla y cae al agua y la van a pasar muy mal. No se entiende la maniobra que hace el primer choque, el primer impacto. Lo rosa. Lo rosa. Es con el... Yo creo que perdió el coche ese. O estaba mirando el teléfono o tuvo algún problema en ese momento que hizo que se corriera y ahí es donde impacta el colectivo. El colectivo pierde el control y ahí es donde lo choca esa especie de utilitario camioneta y ahí es donde queda en el zanjón. Es una camioneta. El colectivo viene sobre su traza, perfecto. Y venía bien. Acá está, mirá, acá está marcada, perdón. Ahí está, mirá. Acá esta raya se ve perfectamente. Ahora, la camioneta venía a toda velocidad también, la blanca, no logra frenar. Claro, pero es una ruta, digo, no es que es un choque por un exceso en velocidades, sí por una mala maniobra del primer auto que es un volvado en Fox, color blanco. Y fíjate que, claro, con el primer impacto el colectivo termina también mordiendo la casada y la banquina. Sí. Y eso también lo que hace desestabilizar a la unidad. Hay que ver cómo quedó la goma. Y obviamente la camioneta no llega, lo que decía Nati, no llega a frenar. No. Porque imagínate que el piso es mojado. Esto fue hace un ratito nada más. Sí. Ruta en el 3 y el cano, el merlo, no llega a frenar y termina por desestabilizar del todo al colectivo. No, no. Porque... Sí, lo sorprendió. Porque yo vuelvo a repetir, el vehículo ese que choca en primera instancia al colectivo, que se cruza para la otra mano, yo creo que estaba o mirando el teléfono... Sí, o distraído. Sí, claro. O tocando algo, claro. Exactamente. Tocando algo y lo... Tocando algo. Viste que a veces van en la ruta, se le cae algo y se inclinan en el piso y ahí es donde pierden el control del manejo y eso provocó el choque. O el celular o estaba medio dormido también, no sé yo. Porque puede ser también... La circunstancia es que obviamente que la policía lo tiene que aclarar, pero podría haber provocado... Una tragedia. Una tragedia realmente. Terrible. Y atrás venían más autos. Sí. Allá... Lo paró la camioneta. Sí. La camioneta esa lo paró. Lo para también. Que fue el impacto que le pega a la camioneta en la parte trasera, porque quizás ahí, quizás, si no hubiera impactado esa camioneta, en la parte trasera no hubiera complicado perder el control, porque te pegan a la parte trasera, pide el control y vuelta. Mirá cómo... Vamos a ver ahora, a compartir las imágenes de cómo quedó el micro una vez ya volcado, obviamente tuvo que intervenir... Sí, policía. Bomberos, policía, fíjate, en el medio de la zanja, ahí están tratando de sacar al conductor. El primer golpe le da de lleno, porque es justo en el... De costado del... Sí, de costado del colectivero. Y aparte, cuando cae en la zanja, de costado también, como decía Frasca, toda esa parte, todo el costado izquierdo del colectivo queda sobre... Estaba toda la gente hasta... Mirá, fíjate vos, que estaba la puerta cerrada, no alcanzaron a abrir la puerta a las ventanas, estaban sanas. Generalmente, cuando pasan estas cosas, la desesperación hace que algunos, que estén más o menos bien, rompan el vidrio y ahí puedan escapar. Pero era una trampa mortal. Y si llegaba a haber un incendio, hubiera sido peor. Sí, lógicamente. Una desgracia con suerte. Mirta Pereira es la conductora, y ahora te vamos a mostrar el auto. Tiene un dios aparte. La mujer que conducía el Volkswagen Fox gris, grisáceo, blanco, que ahora te lo vamos a mostrar... Que pegue de costado. Quedó... Volvió a nacer, ¿eh? Quedó con contusiones, obviamente. Pero fíjense, cuando vean la imagen de cómo quedó, no van a entender cómo está con vida esa mujer. Ahí está, mirá. Claro. Porque aparte el impacto también es del lado del conductor. Sí. Del lado izquierdo del auto. Claro. ¿Ven cómo quedó? Se cruzan los dos. La puerta... Fíjate la puerta. Sí. No, 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 no se... Mirá, acá. Sí. Pero esto de acá adelante... Sí, el motor... Es tremendo. Bueno, la mujer, contusiones en distintas partes del cuerpo, fractura de brazo izquierdo, pero... Del lado de él... Milagrosamente está... Me parece... Sí, la verdad que es milagro que no haya hecho... Que no haya visto. Ese auto, perdón, esa camioneta, es producción de Industria Nacional. Es una de las pocas que se hacen en la Argentina, me parece. ¿Cuál decimos? La que choca última. La que choca última. Es una buena propaganda para la Industria Nacional, digo, porque si tiene ese nivel de seguridad... Porque es una de las pocas que se hacen. Pero acá es un milagro que no haya... El colectivero estaba sacándolo con un cuello ortopédico, que es algo... Daniel Gausto, 41 años, el colectivero. Pero... Y después de eso, rescataron al resto de los pasajeros. Eso fue hace un ratito, digamos, que no era hora pico, porque si eso no era pico, también es una tragedia. Porque hubiera sido peor. En muy pocos lugares los países desarrollados, las rutas siguen siendo así. ¿Con zanja? ¿O mano y contra mano? No, mano y contra. No tenía banquina, ¿no? Me parece. Tiene un poco de banquina, pero hay un desnivel. Fijate ahora en el video, lo ves. Hay un desnivel entre la tierra y el asfalto. Como mordido. Y eso también lo que hace morder. Sí, sí. Ese es el atraso de infraestructura de la Argentina, que uno parece que no es importante, pero... Y está parado. No tiene banquina. No tiene banquina, no hay nada. Esto es lo que decíamos. Hay un costadito. ¿Una infraestructura o abaratar costos y facturar? O cuando ponen la plata para hacer las rutas... Y se guardan un pedacito. Sí, sí. Exacto. Sí. El cemento cuesta como piedras preciosas, digamos, en la Argentina. Si haces el cálculo final... Sí. ...te va a hacer cuesta que... Un lomo de burro te sale. Están hechos con oro en polvo. Un departamento te sale. Sí, sí. Tener una banquina tal vez te evita este tipo de accidentes. Mirá, lo que dijo Ernesto tiene razón, porque fíjate vos en el video, si lo podés poner de vuelta, vamos a ver, fíjate vos la camioneta, ni se movió, mirá, fíjate, ¿eh? Aguantó. Pero mirá, nada. Quedó ahí. Se movió, bueno, se movió ahí. Claro, pero era un colectivo. Pero igual no iba tan rápido, porque fíjate que iba pegado, no iba tan, me parece. Pero fíjate cómo le pida, es de la marca, de la T, es de la terminal japonesa, ¿no? Sí, sí, es una Toyota, así. Pero mirá, ahí empieza a bajar la velocidad, mirá. Sí, ahí. Ahí baja la velocidad, pero no llega. Y termina volcán del colectivo, porque fíjate que le dan la rueda trasera. En la parte trasera. Y eso es lo que lo desestabilizó y lo tiró. Ahí va. Ahora, si esa zanja estaba llena de agua, y cambia la historia, ¿eh? No, y además que no se va de frente, fíjate, lo tira un poquito de costado, lo hace virar de costado. Claro, pero cae justo en la zanja, porque la zanja estaba seca. Sí, sí. Fíjate si hubiera caído lluvia como cayeron en los últimos tiempos. Y yo creo que hubiera sido otra la historia. Es un desastre esto. Yo te la tengo que unir con la política de esto. Está habiendo reuniones de Guillermo Franco con gobernadores para empezar a movilizar de vuelta la obra pública. Tengo que impulsar. Tiene que ver en gran parte con esto, ¿eh? Porque hay una queja muy grande. Un mal estado. Hay una queja muy grande. A ver, preguntémosle a Fusaya, que lo tenemos acá, cuál es el tema de las rutas. Bueno, esos lugares, como estamos viendo, son muy habituales, sobre todo en el área del conurbano. Los estados de los caminos son bastante lamentables. Y eso, obviamente, genera todas las consecuencias de seguridad vial, también el deterioro del material rodante. ¿Y está el tema sobre la mesa o no? Porque estamos hablando siempre de tarifas. Sí, lo que pasa es que, como estamos siempre tan absorbidos por esos temas de tarifas y subsidios, estos que son temas colaterales, de infraestructura del transporte, lamentablemente, que son temas importantes, no los llegamos a abordar. Pero sí, hay una crisis. Sobre todo, insisto, no se nota tanto en Ciudad de Buenos Aires, pero sí en el conurbano. Claro, y esto pasa. El tema del colectivo, insistimos, porque estamos hablando del accidente del colectivo, pero no nos olvidamos, que ahora vamos a tratar de vuelta con Fusaro, el tema del 25. Ojo, porque puede haber otro paro. Bueno, ojo, como decía Ernesto, está todo concatenado. Sí, claro. Esto, que un colectivo termina así, tiene que ver muchas veces también con lo que dice Fusaro. Unidades que no se... Llevan gomas lisas. Fijate cómo terminó este colectivo. Fijate cómo vuela ese colectivo. ¿Y eso por qué puede ser? ¿Qué significa? A ver, no es un colectivo, digamos, uno pasa a otros países, hay otra calidad también de vehículos y unidades. De carrocería. De carrocería, digamos, está todo con otros precios también, otros niveles de inversión. O sea, son varias cosas en las que lamentablemente no... Y vos dijiste algo de la inversión de las unidades nuevas. Antes, decime si me equivoco, pero cada 10 años había que renovar las unidades, ¿no? El plazo es 10 años, pero ¿qué hizo el Estado? Como es tan fuerte el empobrecimiento del sector y la falta de recursos, que extendió la vida útil a 13 años. Ah, o sea, 3 años más tiene. Claro. ¿Qué pasa si ustedes no lo renuevan? ¿Los multan? Bueno, pasados los 13 años, te lo dan de bajas y no... ¿Tienes que salga de circulación? Desaparece. Exactamente. ¿Cuánto vale una unidad? Y mira, 200.000 dólares, esos son los precios hoy en día, te lo cotizan a tipo de cambio oficial BNA, pero en la estructura de costo que utiliza el gobierno para determinar subsidios, el valor que colocó es 104 millones de pesos. ¿Cuánto? 104 millones de pesos, una unidad completa. Esa es la plata que te da... Claro, esa es la plata del Estado con la que vos deberías comprar un vehículo con la estructura de subsidios. Por eso, la mitad del valor real. Exacto, claro. Por eso cuando vos mirás los niveles de renovación, si son una flota de 18.500 buses, deberías estar renovando 1.800 por año. En lo que va del primer trimestre, creo que son 100 las altas. ¿Cuánto es el margen de ganancia de una línea importante, colectivo? No, la ganancia está regulada por el Estado, porque como el Estado dice, te doy la plata que necesitas, el cálculo que pone de rentabilidad es del 4%, se llama costo de gerenciamiento, 4% sobre todos los costos. O sea, de cada 100 pesos que te da el Estado, entre tarifas y subsidios, 4% debería ser la rentabilidad. Si los precios están bien calculados, ahora, si tenés 10% de inflación y los costos se te quedaron con niveles anteriores, ya en dos meses esa rentabilidad se te vuelve negativa. Por eso lo que haces es compensar la situación dejando renovar unidades. Y con esos márgenes de ganancia, ¿por qué alguien tendría una línea de colectivos? Bueno, hay muchas compañías de colectivos que quieren salir, se lo pasa, ¿quién te las compra? Vos tenés infraestructura, son inversiones de hace... Dota te la va a comprar, ¿eh? Bueno, Dota compra, sí, pero ¿qué pasa? Hay un tema también. La gran mayoría, pero es un caso especial, pero la gran mayoría de las empresas son, tienen infraestructura, predios, material que han acumulado durante años, porque son familias de colectivos que vienen de toda la vida. Entonces, todos esos bienes, si vos los tenés que poner en valor, son carísimos, pero una empresa vale por el flujo de fondos que genera. Entonces, estás en una situación entrampada. Por eso tampoco nadie quiere entrar de afuera. ¿En estas horas hubo un nuevo diálogo con la Secretaría de Transporte y que ustedes han ofrecido nuevamente que no les den subsidio, pero tener una tarifa acomodada? Nosotros hemos tenido conversaciones la semana pasada. En realidad tenemos bastante diálogo con la Secretaría de Transporte, eso hay que reconocerlo. El tema es que obviamente se plantean los problemas, pero no están las soluciones. Nosotros lo que decimos, mirá, entendemos que el Estado no tiene plata, vivimos en el mismo país, saquemos los subsidios y que el subsidio esté orientado a quien no la puede pagar la tarifa. Mirá, yo me acordaba hace 30 años cuando iba al secundario, había un famoso alfajor de dos colores, no quiero decir el nombre, que valía 50 centavos. Y a veces la disyuntiva era tomarse el colectivo, que valía lo mismo, o comprarse el alfajor, 50 centavos. Ese mismo alfajor me estaba fijando recién, 1.100 pesos. Entonces, volvemos al tema de los salarios que se hablaba hace un rato. No tenemos un problema, cuando no, 1.000 pesos, 1.200 pesos, no está mal, son valores que aparte son normales en otros países, incluso acá en Sudamérica. El problema es que ha quedado tan atrasado el salario, que obliga, bueno, ¿cómo cubrís la diferencia? Bueno, ahí aparece el esquema del subsidio, pero ahora el Estado tampoco tiene plata. Entonces, estamos entrampados en esta situación, mientras tanto el servicio se deteriora. Pero el Estado le sigue dando el 70%. Era un 90 en un principio, ahora un 70. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Ese monto que te da, no es el que debería ser acorde a los precios y a los costos reales de la operación. Entonces, ¿cuánto te da el Estado hoy? 450 pesos de subsidio por viaje. Después tenés unos 200 pesos más, que es el boleto promedio, sacando todos los descuentos, porque hay mucha gente que viaja por...